¡Hola a todos! Romska Forever con aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí es nuestro nuevo vídeo de F1 de Madrid de 2023. Vamos allá con la ronda número 21, antepenúltima cita, gran premio de Las Vegas, gran premio de Estados Unidos, ya el tercero de esta larga racha de grandes premios en Estados Unidos, en América. Así que vamos allá. Vamos a poner los nuevos pontones, dos que han dado ya dos chasis, vale, ya que aguantamos ya lo que resta de temporada. Vamos a poner los dos nuevos pontones que nos han venido, vamos a ver atributos como siempre hacemos y solamente nos mejora la desfigeración de motor. Aunque bueno, a ver, lo demás ya nos quedamos un poquito más cerca de los demás y la última mejora que llegará la de Aerón delantero. Vamos a confiar en esa mejora. Y bueno, la suspensión claro que se está haciendo y que vendrá ya también quizás para la penúltima o última cita de la temporada, así que nosotros ahí mejorando a tope. Vale, aquí tenemos a ver un delantero que vendrá uno nuevo justo después del gran premio. Y chicos, aquí tenemos la duda. Si Mick Schumacher, que yo creo que no ha hecho una mala temporada, pero claro, el tema es que tiene que dar un poco más a la baja, controlada a 58, yo no entiendo nada de esto, pero bueno. El tema es ese. El tema es si dejamos a Mick o si fichamos a Norris para la última temporada en Alfa Tauri. Y eso ya lo que no sé si hacerlo o no. Así que bueno, pues tenemos aquí los pontones, la suspensión que se está haciendo y también llegará a Leones delanteros nuevos. Así que posiblemente tengamos una gran mejora de cara a la penúltima cita. Pero bueno, vamos a centrarnos en cada carrera. Pues si de casicación llegará Q2. Y me arriesgo a poner Q3. A ver si... Generalmente siempre hemos ido aquí muy bien. Así que vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a ver si pudiéramos llegar. Así que... Mira, si aquí conseguimos mucho dinero, pues nos vendría bastante bien. Vamos a poner décimo. Ahí está. Vale. Es que incluso hasta vuelta rápida, pero paso, paso, paso. Paso de meter demasiado, que luego después no ganamos. El tema es, chicos, no sé cómo veis tampoco el límite de costes. Creo que lo pone en el momento de ello. El tema es cambiar el motor a MIG. Porque MIG está con el motor ya bastante tocado. El motor de carrera. Así que sería cuestión de ponerle otro motor. Y en el caso de hacerlo, ¿cuándo nos queda 11 millones? Bueno, ya no vamos a casi hacer nada más. Solamente los nuevos a Leones y se acabó. Así que yo creo que lo vamos a poner ya. Nos dejamos este motor ya para libres. Y este exclusivamente ya para las carreras. Y salvo accidente, yo creo que lo tiene todo bien. Sí. Yo creo que nos va a venir bien este push. Y a MIG también. Así que dejamos ya este motor. El Airs va a tener que aguantar. Lo siento. Y caja de cambios, joder, que también la tiene perjudicada. Pero bueno, la caja de cambios es un millón. Me da un poco más lo mismo, ¿sabes? Venga, vamos a dejarle también ya comprada la caja de cambios. ¿Podríamos ahora intentar aguantar? Sí, pero es que hay mucho desgaste de la caja de cambios. Así que bueno, en el caso podemos penalizar aquí. Puede ser una buena opción penalizar aquí. Vale, en cambio con su Noda lo tenemos bastante bien. Tenemos el motor bien de forma. Y el tema del Airs, sí que es cierto que es un pequeño problema. Sobre todo en los libres. Porque lo tenemos muy gastado. Pero bueno, el caso es que va a tener que aguantar con él. Cambia, caja de cambios, yo creo que sí que aguanta ya hasta lo que resta de temporada. Vale. Vale, y vale. Perfecto. Vale, pues vamos a ello. Vamos a simular entrenamientos 1, entrenamientos 2 como siempre hacemos. Vale, noveno mic, ojito, ¿eh? Ahí ver a mic noveno no me da mala sensación. Incluso teniendo muy mal setup como parece que tenemos aquí. Simulamos. Vale, está, no estamos. Pero que la satisfacción es muy mala con la configuración. Así que hay mucho margen de mejora en este Gran Premio. Así que chicos, ahora nos vemos en la clasificación. Pues bueno chicos, ya hemos finalizado los entrenamientos libres. Tenemos que mejorar mucho la configuración con mi. Que en cambio con su Noda lo tenemos bastante bien planteado. Así que nos toca todavía hacer un poquito de trabajo antes de la sesión de clasificación de este Gran Premio. No estamos robando nada mal, teniendo en cuenta que tenemos el coche ya bastante bajo mínimo según el tema de piezas. Pero bueno, vamos a meter a mic ya el motor bueno, el motor top, vamos a decir. Y ya tenemos aquí el Airs también. Y la caja de cambios nueva que la vamos a meter ya que la hemos pagado. Así que bueno, vamos a ver la configuración que hay que mejorarle bastante. Vale. Puede ser un buen punto este. Vale. Y en el caso con su Noda, ahora ponemos todo. Vale. Con su Noda no hay mucho mucho que tocar, solamente esto. Vale, vamos a probar así. A ver qué tal. Vamos allá chicos. Sí, mic va a tener que salir desde atrás. Pero bueno, confiamos en que el coche sea bueno. Y tengamos opciones luego en carrera. Así que venga. Vamos allá. Tenemos tres neumáticos con su Noda. Cuatro neumáticos con mic. Así que a ver si su Noda pudiese hacer intento aquí ya bien. Y consiguiese directamente ya el pas a la Q2. Con un solo intento. Estaría bien. Va a ser complicado, pero... Oye, intentarlo al menos. Su Noda 34-2. Y mic 34-5. Sigue estando muy por encima su Noda de mic ahora. O sea, como que su Noda ha encontrado el punto óptimo. Fíjate, delante de los Williams. Eso sí, para lo que está a dos décimas no me gusta un pelo. Porque Hass generalmente suele estar muy atrás. Vestapen 33-3. Qué barbaridad. Ocho décimas. Manus en detrás. Carlos detrás. Russell ahí tres décimas. Estamos un décimo. O sea, no estamos tan mal. Estamos bastante bien, de hecho. Hacemos... No, pero es que hay mucho de gaste ya. ¿O qué? O intentamos hacer un último intento... Bueno, a ver, mic tiene todavía neumático. Pero si no, podríamos intentar... Hacerlo con el neumático... Blando usado. Vale, seguimos ya. Vamos a contarnos mucho tráfico. Mucho, mucho tráfico. Sobre todo, mic. A ver si tienes suerte y no se lo encontrarán en sitios malos. Y encima está un Williams aquí. Que nos va a fastidiar toda la vuelta, yo creo. Sí. Pues fíjate, mic está defendiendo la posición. Y está haciendo trazadas singulares. Y yo creo que esto le va a perjudicar. Yo creo que esto le va a perjudicar en la vuelta. Va a ser un naranja como Rubén que me llamo yo. Pues no, pues mira, es un verde. No entiendo nada, pero bueno. Se me está mejorando con el usado. Bien. Ahora, ya verás. Va a coger el buff por Williams y nos va a adelantar. Ya verás. No nos adelantes. Lo va a intentar. Bueno, tenemos buena velocidad punta. No, aquí le va a fastidiar. O no sé. Tenemos un poco de rebufo de ese Mercedes. Ahí va Mic. 34-3. Mejora. Noveno. Y su nada cuarto. Good. Buen trabajo. Ocon se queda fuera. Ocon y Zu se quedan fuera en la Q1. Ojito que son dos rivales directos, eh. Mic, a ver, también tiene sanción Mic. Así que salte atrás. Pero esto es muy buena señal, eh. 96-99. Hemos clavado la configuración. Perfecto. Pues con Mic salimos con el usado. Y lo bueno es que ahora su nada tiene dos nuevos. Si podemos hacer lo mismo y hacerlo con un solo intento. Uf. Estaría muy, muy bien. La verdad. Vamos a salir primero. Porque ha sido una vuelta buena. A ver si no tuviéramos mucho, mucho, mucho tráfico. Vale. Va a pasar a Russell. Se quita rápido. Uy, la ha fastidiado el Alpine. El Alpine la ha fastidiado a Mic. Vuelta 34-9. Guau, qué mala vuelta. 34-1 también de Sunoda. No es un buen tiempo, eh. No es un buen tiempo. Tendremos que hacer otro intento. Pero no es un buen intento las cosas como son. Vamos a poner un matico nuevo. A ver, Sunoda mejora mucho con el usado, eh. Podemos intentar hacerlo de nuevo. Y ahora sí, Sunoda va a estar séptimo. No está mal. Para nada. Vamos, estoy gratamente sorprendido. El tema es salir antes o salir después. Ese es el tema. Vamos a salir ahora. Porque antes nos hemos encontrado muchísimo tráfico. Así que vamos a esperar que no tengamos mucho problema. Vale. Mic está haciendo ya su vuelta. Se va a encontrar quizás al Red Bull. Pero creo que lo demás va a estar bien. Y no tiene ahora nadie por detrás. Por suerte. Ahí está ese McLaren. Vale. Es apartado. Menos mal. Vamos a ver. Primer tiempo de Mic. Con neumático nuevo no lo mejora. No tiene buena pinta, eh. La verdad es que no. Sunoda mejora con el usado. Sunoda está en un punto de forma. Que no es ni medio normal, eh. Pero ni medio normal. Lo que está logrando. Nada. Mic no está mejorando ninguno de sus dos sectores. Vamos a ver el último. Sunoda récord del segundo sector. Claro, con rebufo. Pero, madre. Con usados. Ahora, Mic ha mejorado mucho. Noveno. 0-7. Ostras. Como ha mejorado Mic en el último intento. Y ahí va Sunoda. Que se coloca primero. 33 cuadros con usados. No me lo puedo creer. A ver, hemos tenido un rebufo espectacular. Las cosas como son. Y eso nos ha dado mucho, pero... Ostras. Esto es totalmente unexpected, eh. A ver, la mejor vuelta ha sido 33-3. Es que tampoco estamos tan lejos. Y ahora tenemos dos nuevos. ¿No? Sí, efectivamente. Ah, Final Mix se ha quedado fuera. 34-4. Vaya, por Dios. Hostia, es que el tiempo de polo espera es 33-3, eh. Ostras. Vale, el tema es... Resalmanos un blando por si acaso en la carrera hubiera una bandera roja. Pues una idea, ¿no? Hacer el primer intento con usado y el segundo con el nuevo. También puede ser, ¿no? Pues venga. Vamos allá. Vamos a usar este neumático. Simplemente para... Para eso. Para abrir pista. Pues también podemos tener algo de tráfico. Ya han salido todos. Palo en Q3 con el hash. ¡Qué barbaridad! Y son una AC-34-2 con usados. No es mal tiempo, eh. Va a ser usado. Muy usado el neumático. Ahí está. 33-4 Bestapen. Pero ahora tenemos el neumático nuevo. Que deberíamos de utilizar. Y hacer una buena actuación. El tema es salir los primeros o salir los últimos. Ese es el tema. Vamos a tener tráfico. Yo creo. Vamos a ir con Carlos. Vaya. Vamos a ir con Palo. Me cago en... Y encima eso. Encima Palo no se va a apartar. Así que... Me da la sensación de que la vamos a pifiar en la quali. No sé por qué, pero me da la sensación de que la quali la vamos a pifiar. Ojalá equivocarme, pero esto es lo que hay. Vamos a ver la última vuelta de su Noda. Aquí hay las luces de este Gran Premio de Las Vegas. Lo único bueno de estar ahí con el Haas. Que en el segundo sector vamos a tener un rebufazo histórico. Eso sí que es verdad. Así que a confiar que Palo no se la pegue. Y confiar en que ese rebufo nos va a dar opciones. Vamos a 8 décimas de Bestapen con un neumático muy usado. Eso es buena señal. O sea, creo que tenemos un mínimo margen de 3 décimas. Vamos, una primera línea sería increíble. Vamos a ver. Primer sector. Lo mejora. Bien. Ahora vamos a ver el segundo. Este va a ser ese repado. Va muy lento, tío. Va muy lento. Si hubiese sido el Red Bull. Como a mí el Red Bull lo subía en un rebufazo histórico, ¿eh? Y ahora, claro, lo va a intentar adelantar y los dos se van a joder a la vuelta. Si es que me lo huelo, pero me lo huelo ahora mismito, me lo huelo. Fíjate el rebufazo, tú. Madre mía el rebufazo. Y claro, ahora le va a intentar adelantar por el exterior. No lo va a conseguir y los dos se van a quedar sin vueltas. Efectivamente. Es que lo que yo decía, mira, fíjate. Es una récord de segundo sector. ¡Qué barbaridad! Y ahora aquí se va a ver taponado. Línea de meta. 33-6. 33-6 con un has delante, tío. Podía haber sido... Bueno, a ver, pole no. Pero, oye, el segundo puesto. Falta Stoyle y Leclerc todavía por hacer tiempo, que han sido los últimos. Leclerc segundo. Sunna tercero. Sunna tercero en Las Vegas. Y Gasly Russell sanciona. Aunque también es verdad que Mick la tiene. Y Mick saldrá yo como que último. Tengo yo esa sospecha. Lo bueno, que hay ritmo. Así que a ver si Mick consiguiera alcanzar ritmo. A ver, aquí la estrategia está clara. Que es duro medio. O medio duro. El tema es que claro, Mick... ¡Oh! Vamos a hacer una estrategia... ¡Uepa, no! Esta no. A ver. Vamos a ver. Si efectuamos parada y ponemos un blando al final. Apretando al máximo. 21.58. En más o menos tiempo. En menos, ¿eh? Pero vamos a hacer dos con Mick. Para ir a full toda la carrera. Y no va a haber degradación. O sea, no va a haber sobrecalentamiento. Porque la pista está fría. O sea, puede haber opciones, ¿eh? Ojito. Ojito. Hacemos dos y no la jugamos. El tema es que no tiene un medio nuevo, ¿no? Pues si tuviera un medio nuevo, estaba clara la estrategia. Y aquí el gap entre neumáticos es 0.4. Es que no es demasiado. Vale. Sunnah sí tiene dos medios nuevos. Me acuerdo. O sea, ¿Sunnah podría hacer un medio medio blando? Y acabar con la carrera con blandos. Pues que el duro aquí no iba nada mal. Y el tema es estar en DRS. El tema es estar en DRS. Con Sunnah no vamos a jugándole. Vamos a hacer la típica del duro medio y se acabó. Yo creo que va a ser la mejor estrategia. Así que, vale. Vamos a ir así. Con Mick tenemos que ir a la remontada. Y cuanto más adelante, más rápido irá. Más confianza tendrá y más opciones tendremos de puntuar. En cambio, con Sunnah lo que tiene que hacer es intentar quedarse aquí. Así que, chicos. Vamos a ver si conseguimos hacer otro podio aquí en Las Vegas. La ciudad de Las Vegas es un caldero de emociones al acercarse en la carrera. Y sabemos que Daniel Ricciardo es más que capaz de lograr hoy un buen resultado. ¿Qué conseguirá desde la decimoctava plaza? Será interesante verlo. ¿Pero qué va a pasar aquí? Pues sabes tanto como yo. ¡Qué atmósfera electriczante para ver el gran premio de Las Vegas! Y vamos allá, chicos. Vamos a ver qué tal se nos da este gran premio de Las Vegas. Vamos a ver si Mick empieza a remontar posiciones. Uno no se puede quedar atrás de los dos de delante. Porque van a tener mucho más ritmo, yo creo. Y a ver si nos podemos escapar del grupo perseguidor. Y quedarnos ahí los tres. Yo creo que sería el punto más importante. Mick tiene que empezar a remontar posiciones. Importante también. Estas dos vueltas voy a tirar al máximo. Me da igual. El DRS aquí no es que sea importante. Es que es vital. Ganas una bala de tiempo. Y Carlos se está quedando ya fuera de DRS. Carlos se está quedando fuera de DRS. Así que me da la sensación que... Van a... Sí. Se queda fuera. Y Stroll por los pelos no se ha quedado fuera también. Qué lástima. Buah. Y encima le ha hecho... Buah, 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 buah. La técnica de... Del sándwich a su noda. Y espérate que ahora se va a quedar atrás su noda. Pues no podemos quedarnos atrás. No podemos. Ni nos quedamos sin DRS, tío. Por haber hecho un sándwich. Es que esto es tremendo, tío. Por Dios, dime que ha recuperado. Vale, lo he recuperado, lo he recuperado. O sea, tenemos que empezar a gestionar ya todo. Vale. Bueno. Ya a partir de aquí, todo gestión. Y Mick, pues nada. Tendrá que empezar a ahorrar poco a poco batería hasta que empiece a abrirse pequeños huecos. O sea, mientras que mantengamos el DRS, aunque sea por... Ana María. Ha habido toque. No sé de quién. ¿Quién se ha tocado? Lecleib está pensando con los dos. ¿Qué ha pasado? Bueno, un pequeño roce. Pero eso, claro. La moral de los dos habrá ido tomando por saco con este toque. Ojito. Ojito que ahora van a robar más lentos. Con este toque que han tenido. Yo creo. ¿El neumático les haya afectado? No mucho tampoco. Y nada, no habrá sanción. Simplemente ha sido un toque con... En rueda a rueda. Así que no creo que pase nada. Pero claro, van a robar mucho más lentos. Tendríamos opciones de empezar a ahorrar mucho el tema de la batería y la gasolina. Y bueno, los neumáticos, mejor dicho. Para tener los neumáticos mejor de cara a la parte mitad-final de carrera. Que viene, claro. Viene su neumáticos muchísimo más rápido ahora. Porque los dos están bajos de moral. Y ahora, claro. Van a rodar más lentos de lo que pueden rodar por la moral simplemente. Porque a lo mejor le duren unas pocas vueltas. Así que yo creo que dentro de... No mucho ya podemos empezar a ahorrar un poco. Uy, Leclerc ha quedado fuera de RS. Leclerc está quedando fuera de RS de... De Stappen. Aunque bueno, la ha vuelto a alcanzar de nuevo. Nadie tiene de RS como tal. Pero ya está mucho más cerca. Y esto es el que me está tocando un poco los Pindengues, la verdad. A ver cuánto tiene. 57. Ya tiene una vuelta. Ya tiene una vuelta. Neumáticos... Los tiene mejor que Leclerc. Que es el que peor los tiene. Vale, pues... ¿Qué hacemos? Bueno, a mí que obviamente vamos a ir a una. Pues viendo que el neumático medio se está sobrecalentando. ¿A qué vamos a tirar con el blando? Si tuviéramos dos medios. Pues podríamos hacer una estrategia un poco extraña. Pero poder tirar al máximo. Pero estando en DRS, Mic sí que debería de tirar una vuelta entera. Para intentar llegar al grupo de delante que tiene. De momento uno aguanta aquí bien. Sin demasiado problema. Así que vamos a hacer una vuelta de tirar con Mic. Para que llegue a ese grupo que es enorme. Es que está desde el quinto. Está todo ahí. Necesitamos descolgarnos. Mira, Azul ya entra a Box. Mic se ha desenganchado menos de Palou. Unos seis. A ver si llegara. El tema es que ahora le suman todo el tiempo. Y aquí están los dos luchando. No entono para nadie. Y a ver si Mic ahora en esta curva recorta lo suficiente. Pues no. Aunque bueno, se ha ido mucho de Palou. Al menos. Vale, pues... La batalla suena está casi lista, eh. Está casi, casi lista. La batería de Sunoda. Así que yo creo que vamos a empezar en neutral. Y vamos a empezar a... A conservar algo. No sé el qué. Combustible o neumáticos. Vamos a intentar un poquito de neumáticos. Y Mic yo creo que debería entrar ya. En esta vuelta. Va a poner duros y al ataque. Va a tirar ya con estos neumáticos todo lo posible. Uy. Sunoda está perdiendo. Está perdiendo fuelle. Mala parada de Mic. 4-7. No sé si tendrá el RS Sunoda. Vale, lo tiene. Por los pelos, pero lo tiene. Pues a ver cuándo paran ellos. Es importante saberlo. Bien ahí. Bien la curva. Va a entrar Stroll. Y se quedan Leclerc, Verstappen y Sunoda. De momento. A ver, yo de momento con DRS estoy contento. En el momento que ya vea que sí que 1-2-2 entra, paramos. Supongo que será Leclerc el que entre. Supongo. Y a ver si... Si llega Mic. Ya menos ya el neumático lo tiene. Ya en temperatura. Vamos a ir en agresivo ahora. Y cuando en agresivo, pues ya tiramos al siguiente. Vale. Entra Leclerc. Vamos a entrar ahora. Para no perder mucho fuelle. El tema es intentar quedarnos aquí con Verstappen. Para no perder mucho fuelle. Claro, él tendrá el neumático en mejor estado. 0-7. Vale. Nos quedamos con él. Ok. No lo veo mal. De lujo. Pues vamos a entrar. Mala parada de Verstappen. Mala parada de Verstappen. Esto puede ser importante para la carrera, ¿eh? Aunque sean 2-3 segundos. Uy, ha sido malísima la parada. Ha sido 4 segundos, ¿eh? 4-5 segundos que son muy importantes. Efectivamente. Bueno. Sí. 4 segundos. Entre unas cosas y otras. Vale. A menos a mí que se quede aquí enganchadito con Iguasa. Para el DRS. Pero el tema es que va más lento, claramente. Yo creo. O sea, yo creo que el objetivo de Mick tiene que ser llegar al siguiente grupo. Entonces uno está líder, de momento. Ahí llega lento un poco el neumático. El tema es que Mick tendría que hacer una vuelta de recarga absoluta. Para intentar hacerlo una vuelta de tirar. Y llegar al otro grupo. Vale, claro. Mira, Iguina ha tenido también problemas a la parada. Creo que tenemos más ritmo del que podemos mostrar, yo creo. Vale. Ya estás aquí con... Claro, Stroll. Ostras, Stroll. Como Stroll ha conseguido estar aquí. 4 segundos. Claro, ha sido el primero en entrar. Pero, vamos, me parece una barbaridad de tiempo. La que ha sacado. Parece una auténtica locura. Pero bueno. Claro, el tema es ese. Que Mick tendría que ahorrar. Mucha batería. Para intentar luego hacer un Steen y llegar al grupo que tiene delante. Eso sí, Alba no ha perdido el DRS. Vale. Según el momento está cómodo. Comillas. Y luego yo cada día tiraremos un poco para ir a por Stroll. Somos los que mejor neumático tenemos ahora mismo. Podemos hacer una vuelta de tirar e intentar llegar al Stroll que no tiene DRS. Y por eso podría ser interesante. Vamos a ver Mick cuánto tiene. Y si tuviera mucha batería. Hacemos una vuelta de atacar ahora. Bueno, tiene un 69. Tampoco es que tenga una barbaridad. Pero es que tenemos que tirar. Vamos a hacer una vuelta de tirar. A ver si pudiéramos llegar un poco a Albon. Que Albon me ha vuelto a engancharse al grupo. Y el tema es ese. Como no consigas el DRS. Lo tienes bastante fastidiado. Y si encima tienes un piloto detrás tocándote un poco los bemoles. Pues todavía más. Mira, Mick ha tirado. Se ha distanciado. Pero es que casi no alcanza al grupo. O sea, aquí sí. En esta curva le saca aquí casi un segundo. Pero luego ese segundo lo recuperan. Pero bueno, al menos nos hemos quitado a Iwasa. Que era alguien que nos iba a fastidiar bastante. Bueno, esta pena ha llegado. Y madre mía cómo ha ido el tío. Qué barbaridad. Bueno, estamos llegando a Stroll. Uno, cuatro. Ya se va a convertir el grupo de tres en un grupo de cuatro. Ahí está. Que aquí el DRS es... Aquí el DRS es una barbaridad. Aquí el DRS. Si tienes DRS eres Dios. Como no tengas DRS. Estás fastidiado para el resto de tu vida. Lo bueno es que somos el que mejor neumático tenemos. Con Ocon y con Magnussen. Somos los que mejor neumático tenemos. Así que luego podremos incluso hacer una vuelta de tirar. E intentar distanciarnos del DRS. De momento estamos cómodos. Y luchando por una posible primera victoria. Mick va llegando poco a poco a Albon. Pero claro, Albon ya ha perdido todo el DRS. O sea, todo el grupo. Ya lo ha perdido entero. Y el tema es que así... Imposible. No vamos a poder hacer absolutamente nada. Su nada aquí se mantiene a cuarto. Pero su nada en el momento de... Dos, tres vueltas. Deberíamos empezar a decirle que tire. Para intentar colocarse en una mejor posición. De la que está ahora mismo. O sea, intentar llegar segundos a la penúltima vuelta. Ese sería nuestro objetivo. Mi cara, pues eso. Va llegando poco a poco. Muy poco a poco. Pero va llegando. También igual se le ha estado haciendo mucho tapón. Mira, ya ha llegado. O eso o Albon es que tiene problemas con neumáticos. Fíjate. Va lento, va lento. Vuelta 48. Vale. Hostia, tenemos combustible para aburrir. Tenemos tres vueltas. Pues vamos, ya nos tenemos que probar el combustible. Y ya estamos bien colocados. Estamos muy bien colocados. Segunda posición. Así que a tirar. Con lo que tengamos. Mick se va a quedar decimo cuarto. Carrera complicada porque es que aquí el de res es primordial. Como no lo tengas, no hay mucho más que hacer. Así que yo creo que ya va a ser cuestión de que intente llegar bien a la meta y se acabó. En el caso de su noda, pues ahora tenemos que intentar aguantar. Nos va a adelantar yo que bestapen, efectivamente. Pero yo creo que ya podemos tirar con el neumático, ¿eh? Y vamos a tirar con el neumático. Vamos a empezar ya a darle caña. Y a Mick más de lo mismo con el combustible. Venga, vamos a ello. Y lo bueno es que tenemos todavía una vuelta entera de batería para poder luchar la victoria en este gran premio. Va a ser fundamental intentar escaparse, ¿eh? Va a ser fundamental. Normalmente aquí bestapen. Defiende su noda. Defiende, pues vale. A apretar a partido ahora. Pues chicos, ha llegado el momento. Que estábamos tanto tiempo esperando. Su noda a luchar por la victoria en este gran premio de Las Vegas. Siempre hemos ido aquí muy bien. Tenemos que intentar aprovecharlo. ¿Dónde tenemos que sacar la ventaja? En este sector revirado. Si conseguimos sacar un poquito de ventaja... ¡Uy, madre mía! Ahora está a punto de tocar bestapen y le creer. Si conseguimos sacar un poquito de distancia y que bestapen se quede un poco atrás... Lo tenemos hecho. El tema es intentar quitándose a bestapen de DRS. Eso sería lo más top y lo más fundamental. Vamos a ver si aquí saliera con buena tracción. 0-9, 1-0. ¡Uf! Si lo tiene lo va a hacer por muy poco, pero creo que no, ¿eh? 1-0. Creo que no. Creo que no lo tiene. Vamos a ver. Ahí se escapa. Ahí usa toda la batería. 1-2. No tiene DRS el bestapen. Vale. Pues si Sonora no comete un error en esta última chican que queda, Sonora se hará con la victoria en este gran premio de Las Vegas. 25 puntazos y, sobre todo, la primera victoria de este proyecto y la primera victoria de la temporada tras tres temporadas al frente de AlphaTauri. Pues ahí está. Sonora no comete ningún error. Hemos reservado toda la batería para este momento. Y, chicos, ya podemos confirmar, si algo queda, ya depende de un problema o pase algo, que por fin, chicos, tras tres temporadas, Yuki Sunoda consigue la victoria en el gran premio de Las Vegas. Grandísimo trabajo de Yuki. Está, yo creo que también, recompensando la batería. Bueno, está recompensando un poco toda la gran temporada que está haciendo, porque la verdad es que sí. Está haciendo una grandísima temporada. Y ahí está. Ahí lo tenemos, chicos. Victoriaza. Pero victoriaza, ¿eh? Por fin. Hemos esperado mucho tiempo para ello. Pero, por fin, la espera se ha terminado. Victoria para Yuki Sunoda. 25 puntazos que conseguimos en este gran premio. Y, sobre todo, metemos muchísimos puntos a ambos, tanto a McName como a Williams. Y yo, claro, sí, podemos luchar por la cuarta posición en el Mundial de Constructores. Así que vamos a finalizar ya. Pues nos queda ya poquito la ceremonia del podio, que la vamos a ver, por supuesto. Nástima a mí, que repito, porque si hubiera estado en el grupo, yo creo que hubiera remontado bastante. Pero ha estado ahí metido en todo el tráfico y le ha sido imposible. Pero imposible. Ahí está. Nos dan también los logros. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo celebra la victoria? Primera victoria. Lo que ha costado. Mira, Mick celebrandolo, aunque no ha sido su victoria. Y ahí lo tenemos, chicos. Ahí lo tenemos. Sunoda, qué gran trabajo. Y lo he dicho, recompensando una temporada que ha sido extraordinaria. Pero extraordinaria. Ha sacado rendimiento de un coche que no estaba para conseguir grandes cosas. Y el tío aquí lo ha logrado. También es cierto que este circuito tiene esta peculiaridad. Que si aguantas el DRS, pues puedes hacer muchas, muchas, muchas cosas. Y oye, gestionándolo bien. Y si tienes un coche lo suficientemente rápido para aguantar y gestionar y atacar al final, lo tienes hecho. De lujo, chicos. De lujo. Y este gran resultado se me va también a traducir en que vamos a estar muy cerca de Williams y de McLaren en el Mundial de Constructores. No hemos hecho la mejor vuelta, ha sido Verstappen. Pero oye, que se lleva la vuelta rápida. Que no cuenta en este año. Y aquí tenemos, chicos. Sunoda se coloca octavo en el Mundial. Madre mía, Sunoda. Qué segunda mitad de año lleva Sunoda. Cuatro podios y una victoria. Qué barbaridad. Qué auténtica barbaridad. Y sacando casi 100 puntos, más de 100 puntos a su compañero de equipo. Norris ahí ha conseguido dos puntitos. No está mal, pero como va la tendencia del Mundial, posiblemente es uno que acabe séptimo, como mejor el resto. Que eso está increíblemente bien. Y en Constructores, pues nos hemos acercado una barbaridad. A 10 puntos de McLaren y a 16 puntos de Williams. Y dos carreras por delante para conseguir el objetivo de la temporada, que sería acabar cuartos. Así que, oye, no está nada, pero que nada mal. En tema de paradas no hemos estado ahí. Pero bueno, me da exactamente igual. Incluso, chicos, con dos malas paradas que hemos tenido. También viene cierto que City Car nos ha venido de lujo, eh. Las cosas como son, el City Car nos ha salvado a la carrera. Porque era imposible. O sea, teníamos que haber hecho dos vueltas de tirar para intentar haber llegado a uno de los dos. Y posiblemente no hubiera sido así. Así que, bueno, el City Car nos ha venido de lujo en esta carrera. Así que, oye, no ha estado mal. Noveno, doce, catorce. Un décimo, tercero, primero. Qué barbaridad. Y luego la clasificación también que se ha marcado casi extraordinaria. Y aquí tenemos a Berman con 76 de valoración. Que no está nada mal. Aquí tenemos las compras obligatorias de piezas. Pero bueno, se ha compensado bastante con los objetivos de patrocinadores. Entonces, y chicos, llegamos ya a la penúltima cita de la temporada. No sé si ahora creo que hay dos semanas de parón. Mira, ahí está, le ves delante de los nuevos. No nos queda mucho límite de costes. Así que ya van a ser normales. Tenemos 11 días por delante. Perfecto. Así que vamos a construirlos ya. Esta última mejora de la temporada para darnos este último salto guayativo. También tenemos las suspensiones que nos tienen que llegar. Y supuestamente ya tenemos el pívate relisto, ¿no? Vamos a mirarlo. Sí, ya lo tenemos. Pues chicos, a investigar. Tenemos, pues vale, tres proyectos que no tenemos. Así que tres proyectos que vamos a empezar a hacer. El tema es, ¿cuánto tiempo tenemos? Vamos a empezar con el primero. Porque lo más fácil sería, oye, 1-8, 1-8, o 1-9, 1-9, 1-9. Sería yo creo que lo más interesante. Para mejorar todos los apartados del coche. Y serían, pues... 25, 25, 26. Ya menos mejorar todo esto. Es que se ve todo afectado. Qué barbaridad. Hay que hacerlo así. Y ya no tenemos más... Ya no tenemos más... ¿Cómo decirlo? Investigación ya hasta la próxima temporada. 27 de noviembre. Que todavía tendríamos hasta otra, ¿no? Tendríamos hasta otro... El tema es, hacemos dos investigaciones. Es decir, en vez de 1-9, hacer 0-9, para hacer 6. Y aquí bajan los 76 a, a ver... Serían que unos 14 horas aproximadamente. Y hacer dos investigaciones para hacer más todavía. Para que esté lo mejor posible. Yo que sí, ¿no? Lo podemos gestionar. Un momentito. Voy a hacer una... Una esta. A ver... 76... Yo que soy de letras. Perdonadme un momentito. Pero soy de letras. 76 entre 6... 12. Vale. 12 horas. Vale. Pues hacemos 12 horas aquí. Equilibrado. Vale. Ahí lo tenemos. Investigamos ahora el orden delantero. Que esto es bastante más. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer lo mismo. 0-9... En este caso, 13 horas. Porque es un poquito mejor. Equilibrado. 26... 30 días. Llegaría por los pelos. Pero llegaría otra mejora. Vale. Y ahora nos toca... Suspensión, ¿no? ¡Epa! No, diseño no. Hostia, pero no me he equivocado. Vale, no me he equivocado. Menos mal. A ver. ¿Qué nos falta? Pontones y suspensión. Pues hay que hacerlo. Para no perder tantísimo con los demás. Yo creo que suspensión. Vale. Y ya dejamos 1-1 y 1. Para el siguiente. Vale. Y que es eso. Que pierde todo. O sea, que barbaridad. Vale. 29 días, 25 de noviembre. Y así tenemos otra jornada más de investigaciones. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos 3 investigaciones listas para hacerse. Y vamos a avanzar ya al siguiente gran premio. Vamos allá. Están fabricando. Compromiso de patrocinio. Límite de costes. Hostia, estamos solamente a 3 millones. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que nos pasamos, eh. A lo mejor tenía que haberlo hecho como lo había pensado. Y haber efectuado todo. Mig mejor a uno en frenado y uno en precisión. Es una mejor a uno en frenado y una a todavía. Vale. Vamos a dejarla así. Que descansen un poco ahora. No están mal, pero que descansen. Más compromiso de patrocinio. Pero ¿cuánto es? La pregunta es ¿cuánto es? Pues si no, mucho. Ahí nos hagamos mal de dinero. El problema es un poco más el límite de costes. Que eso sí que lo tenemos un poquito, F, la verdad. Ahí está. Pontón en nivel 4. Vamos a mirar. Finanzas y límite. A ver. 3.600.000. Uff. A ver, un chasis no habrá problema en investigar. Pero otras cosas no sé yo, eh. Pero bueno. Vale, chicos. Pues llegamos a la penúltima cita de la temporada. Con todo en juego. Cuarta posición en el Mundial de Constructores. Séptimo puesto es una en el Mundial de Pilotos. Y también con lo que os he comentado en el anterior vídeo y en este también. Fichamos a Landon Norris por Mick Schumacher. Por eso decidís en la zona de comentarios. Necesitamos tener un poquito de dinero. Lo bueno es que ya hemos construido todo. Ya tenemos todo hecho y ya tenemos todo también gastado de tema de piezas y eso. Ya aguantamos con lo que hay hasta final de temporada. Así que ya, supuestamente, el límite de costes casi ya no vamos a tocar. Y en el caso, el límite de costes se tocaría un poco al principio de la siguiente temporada. Así que bueno, ya veremos qué ocurre. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a un me gusta, compartidlo por todas las redes sociales que podáis. Suscribiros a los nuevos próximos vídeos. Y nos veremos en el siguiente, chicos. Por fin, primera victoria de la temporada. ¡Vámonos!